La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco de Macorís y la Fundación Río Jaya dieron a conocer hoy un acuerdo de intención entre ambas instituciones que busca fortalecer el desarrollo de una conciencia crítica, el pensamiento reflexivo y recreativo en torno a la preservación del medio ambiente. El acuerdo dado a conocer hoy en rueda de prensa. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís, persuadida de que el desarrollo sostenible solo es posible con un medio ambiente sano y que muy particularmente en los esfuerzos de mejorar el ambiente, las aguas son esenciales. El documento entregado a la prensa establece que esta investigación se realizará utilizando los recursos técnicos de ambas instituciones con el objetivo de identificar las problemáticas existentes. Han pasado estos de ser corrientes de aguas cristalinas a convertirse en vertederos convergentes, siendo el foco principal de contaminación de nuestra ciudad. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.